Nosotros somos los primogénitos de este tiempo final Nosotros somos los primogénitos aquí en la piedra angular Nosotros somos los primogénitos de esta gran bendición Somos predestinados para la transformación Y a los que han partido será la resurrección Nosotros somos los primogénitos inscritos en el cielo Jesucristo envió a su ángel para darnos su mensaje Somos predestinados para la transformación Y a los que han partido será la resurrección Bendición de primogénitos hoy estamos recibiendo Con esta voz de trompeta vemos esta gran promesa Somos predestinados para la transformación Y a los que han partido será la resurrección Es motivo de alegría y de gran felicidad Esta primogenitura que es el mensaje final Somos predestinados para la transformación Y a los que han partido será la resurrección Bendición de primogénitos Y a los que han partido será la resurrección La resurrección es motivo de alegría y de gran felicidad, esta primogenitura que es el mensaje final, somos predestinados para la transformación. Y a los que han partido será la resurrección.